¡Vamos, Antrú! ¡Cambio, centré! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Háganlo! ¡Vamos! ¡Vamos, Antrú! ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Sammy! ¡Bien, bien, Bancruz! ¡Bien, bien, Bancruz! ¡Bien, Sammy! ¡Bien, Sammy! ¡Bien, Sammy! ¡Dásela, dásela! de su juicio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, Nico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas, Connie! ¡Bien! ¡Al or, ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Fáganos! ¡Bien! 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 ¡Bien, Antero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Ay, chico! ¡Te traí a los muertos! ¡Bien! ¡Bien!